Bueno amigos, andamos en el carnaval de Mazatlán, ando vestido de chapulí Eso lo están tirando literalmente de ahí amigos Bueno amigos, precioso día memorable, el día de hoy El día de hoy vamos a ir al carnaval de Mazatlán Con nuestro buen amigazo, Triki Triki Bueno mi gente, buenos días, saluditos, bendiciones Ya es viernes 17 de febrero, el día de hoy inicia el carnaval Estamos cargando la troca, son aproximadamente las 11 y media de la mañana Son las 11 y media amigos, así que Estamos a punto de irnos al carnaval, estamos cargando la troca para irnos al carnaval Vamos a grabar por allá amigos, se viene muy 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 buen contenido Tengo un atuendo del chapulín colorado que la verdad me da vergüenza usarlo Pero todo para ustedes amigos, va a estar chido, va a estar chido Así que vayan dejando su mano para que el like Vamos a hacer varias cosas por allá, así que acompáñenos Bueno amigos, aquí ya venimos bien empechorados con la plebada Aquí Triki Triki, trajo unos amigos, ¿qué tranza pa? ¿El 100? Aquí se anda conectándolo al bluetooth para poner unas rolas Dice Damián Dice Triki Triki que tal vez no sabe dónde nos vamos a quedar a dormir ¿No lo sabes todavía? Vamos completamente sin saber dónde vamos a dormir Pero el objetivo es grabar, el objetivo es sacar contenido por allá Así que pues vamos a ver qué sale Estamos bien pilotos ya, todos remangados Luego, luego, luego Bueno amigos, ya llegamos aquí al cantón Aquí es donde vamos a dormir yo y mi compita El Gucci Este es el cantón Bueno amigos, ustedes han podido ver No hemos subido video porque no hay wifi aquí Aquí no hay nada de wifi amigos Así que perdón, así que vamos a estar activos Pero ven la razón porque por casi una semana no voy a poder subir Porque no hay wifi Pero aquí están los vlogs Voy a tener los vlogs adelantados Así que dejen sus mapas acá en la canta Acá vamos a llegar Aquí está la casa amigos Que nos acabamos de sentar Y los buenos amigos de aquí Pues nos hicieron el paro de rentárnosla Ahorita vamos a ir al malecón A ver qué sale por allá Y pues lamentablemente lo único malo de todo esto Es que no hay wifi No hay wifi Pero pues a ver qué hacemos Chequense Lego Uno como no queriendo sabe que el wifi Es lo más importante La verdad pues Todos más nosotros siendo creadores Tenemos que necesitar internet Pero pues Vamos a ir al malecón A ver qué nos dice la noche, el día Qué pedo Vamos a darle amigos Lamentablemente pues Si hacemos un poquito de énfasis en el wifi Porque pues obviamente Ocupamos subir contenido Pero pues no pasa nada No hay que amargarnos Venimos a disfrutar A grabar Así que Vamos a ir a ver Énfasis ¿Qué significa énfasis? Énfasis Hacer mucho recalcar Decir lo mismo Siempre Que no hay wifi Por ejemplo ¿Qué significa énfasis? Eso que dijo él No, pero tú En las palabras tuyas Énfasis Lo tengo realmente Las palabras Para explicar Correctamente Pero para mí Hacer énfasis Es como decir Tengo ese trapo Y el tengo ese trapo Que es ver Estás recalcando algo Hacer una énfasis Recalcando algo Todos los días Se aprende algo amigos Yo no sabía Qué significaba Así, eso Así que Si ustedes tampoco sabían Déganmelo saber En los comentarios Luego, 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 luego Bueno amigos Aquí empieza la magia De Mazatlán Chequense Adiós Bueno amigos Es el siguiente día Y fíjense Dije Bueno, tal vez Puedo editar un vlog Y lo subo Pero mejor pensé Y este vlog Que están mirando Si no me equivoco Tiene como unos 30 minutos Tiene 30 minutos De la aventura Que estamos pasando Aquí en Mazatlán Ayer entramos de Culiacán Así que me voy a esperar Porque igual no hay Tanto wifi No hay nada de wifi Así que Pues Lo bueno que sí Tengo señal en mi celular No le ando batallando Por ese aspecto Pero vamos a ir a grabar Así que Que dice buen hombre Buenos días Buenos días Saluditos mi gente Ya sábado Estamos en el segundo día Acá en la ciudad De Mazatlán, Sinaloa Frescos Esperaba salir un poquito Más temprano yo Pero ya Pero bueno Ya son las 12 y media Pero ya la esperaba Salido como las tipo 11 10 y media Para desayunar Ya mejor la desayuno Pero vamos a ir a hacer un taco A pasarla bien A grabar videos Que es lo que venimos Saludos para toda la gente Yo me vine bien discreto Miren ni modo que no me ven Ni modo que me les pierda Con esta color de camisa Así que ánimo Fierro Bueno pues es lo que dijo El buen hombre Ahorita van a aparecer todos Y como pueden ver Aparecieron todos amigos Ya estamos bien pilotos Para ir a grabar Unas palabritas De este vlog 30 minutos de largo Un episodio Que pedo Que dicen chicos Aquí nos acabamos de levantar Ahorita vamos a ir al malecón Vamos a grabar unos videitos Desayunar Y pues a ver Como nos depara este día Vamos a darle Leo, Leo Póngale ahí huevos Venimos a desayunar A ese lugar Que se llama Los Huevos Díaz Los Huevos Díaz Huevitos Leo Buenosísimos desayuno amigos Vamos a traer Un poquito de miel Día 2 amigos Como pueden ver Un día soleado El día de hoy Está haciendo un poquito de calor Se puede decir Pero ya andamos activos amigos Vamos a ver Que contenido sacamos por aquí Así que pues Dejen su modo Para que like Y chequense No se si se cansa De mirar Allá Hay una A mí me da mucho temor No se si alcanzan a ver Allá hay un de paracaídas Y Ya todo Me grabas por ahorita Que te veo su choncita Ya está grabando Ya, ya, ya No, dale Está grabando Bueno amigos Andamos en Mazatlán Como pueden ver 27 años de vida Que me cargo En estos momentos Hay que disfrutar la vida Ustedes Bueno amigos Aquí andamos en el maleconcito Como pueden ver Que precioso lugar La verdad que Se mira muy bonito También el mar Vamos a ver Que miramos por aquí Amigos Cada quien agarró Su lugar Triki Triki Se puede grabar Para lo que tiene que grabar Yo estoy pensando Que puedo grabar Quiero ponerme El traje El chapulín Solo que se me va Un poquito Medio Que agarrar A una persona Que no debo Y me vaya a golpear Pero Chequense ahorita La experiencia Que estamos viviendo Amigos En Mazatlán Puro copyright Por todos lados Pero andamos activos Echándole ganas Que no hay más Bueno amigos Nos subimos a un carrito Solo para el vlog Para ustedes Aquí para que estén con nosotros Mazatlán Algo bien amigos Puro copyright Una chavecita Tranqui Un saludo ¡Suscríbete! 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 Amigos, ya después de un largo día Larguísimo día Damián dice que le dio un calambre ¿Qué te pasó? Es que quise estirar Es que literal, amigos, tengo como 10 horas con los tenis Todo el día desde tempranito hemos estado en la calle hasta ahorita hemos llegado, de hecho, hasta siento que me arde la cara del sol pero aquí andamos sin llorar, sin quejarnos sacando contenido mañana tercer día en Mazatlán, mañana es el carnaval mañana se acaba también que vamos a darle Leo Bueno amigos, la verdad que el video que voy a hacer el día de hoy, si me da vergüenza nunca me da vergüenza nada, solo que voy a hacer el centro de atención, no les niego que no me gusta hacer el centro de atención pero chequense cuanta gente hay el día de hoy, amigos todos van a hacer el de mírame huevo, mírame todos me van a estar mirando miro dos, tres como batmans también así que vamos a sacar una broma chingón el día de hoy y pues me voy a vestir de chapulín y vamos a ver cuánta atención tenemos así que hay que darle lego, lego, lego bueno amigos aparte de aquí voy a salir como chapulín no contaban con mi astucia como miro voy a amarrarme los vientos atrás bueno amigos andamos en el carnaval de Mazatlán ando vestido de chapulín como pueden ver andamos activos como de media hora yo creo que están disfrutando todo el trip de Mazatlán como pueden ver ando vestido de chapulín haciendo un video chapulineando a las morritas de los hombres así que está saliendo bien yo creo que llevamos un 40% 40, ahorita el desfile es hoy domingo como a las 5, 5 y media así que pues es lo que estamos haciendo sacando reacciones y para ver el desfile también mañana nos vamos tres días duramos aquí en Mazatlán muy buen contenido muy buena gente así que disfruten y sigan viendo este vlogcito en Mazatlán lejos y aquí ya hola ¿cómo se llama? Liliana ah Liliana está muy guapa eh muchas gracias si, ¿vienes soltera aquí o qué? este... no no? si, no, es que la verdad que la miré desde allá dije uy que plebita tan preciosa usted eh muchas gracias y no me quiero pasar ahí un whatsapp o algo para salir al rato o algo híjole este, no, no vengo a mi tele no, no, no le diga a su esposo no lo vas a ver no lo vas a ver no, no, no no le diga, no le diga ¿qué tal si si me cachan? no, no lo va a cachar no, muchas gracias de verdad si, no, si gracias no se crea eh ah, ando haciendo un video de chapulín pues anda que hago mucho chapulín ando ando eh ok hay que seguir bueno no ando haciendo tanta paramaya como pensé pero bueno como salió bien lo que es no si grabando eh sin parar y andas tomando la chamba por aquí carnal eh me andas tomando la chamba por aquí carnal eh me andas tomando la chamba por aquí carnal oh es que si nos vamos para allá ¿tú eres el que mueve acá? si pues es que soy el encargado pero es que necesito carnal en una sección es que necesito carnal en una sección si no te creas que no te creas estamos jugando estamos troleando eh voy a ir a jugar con él también estoy jugando es un chiste nomás estoy grabándola es un chiste ah pinches bandas es que la pinche música la cabe vinculando bueno amigos ah siento que la verdad pues la gente no me está dando toda la atención que pensé que me iban a dar pero si miro que todos se me quedan mirando pero yo pensé que todos se me iban a dar ah jajajaja y pues es como ah como que ah jajaja no yo pensé que iba a ser jajajaja que la gente pues me iba a dar toda la atención aquí estás viendo este video ya me era una reacción andamos activos amigos aquí pinche blocksote bien bien duro dándole trabajando que no hay más lego lego cortalo porque decidimos a terminar hacer este video porque literalmente cualquier de pasillo a pasillo es puro copyright que están dando pero chequense aquí andamos bien pilotas mañana vamos a acabar este video dice Damián que se va a vender unas reacciones así que pues vamos a darle vamos a trabajar mañana ahorita hay que disfrutar lego 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 ahí acaba de empezar el carnaval amigos de masa chequense vamos a ver 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 tuve que poner acción amigos vamos a ver se me miraron que salve la historia pero mira y mira se anda prendiendo amigos se anda prendiendo amigos no se quien le prendió fuego ahí pero se anda quemando y se anda vamos a ver ya voy a ver ya voy a acabar este vlog ya voy a acabar este vlog para empezar el de mañana mañana nos vamos a de Mazatlán de regreso a Culiacán vamos a ir a acabar bien el video de Chapulín no se ni cuantos minutos llegó este vlog pero andamos activos Triki Triki y sus amigos se quedaron allá porque quisieron seguir grabar contenido yo me quiero venir ahorita temprano para poder editar porque tengo que editar este vlog tengo que editar como 3 bromas tengo un montón que editar así que pues que bueno que se siente tener que ir a editar así que pues hay que darle que pedo ya llegamos al cantón amigos ya a descansar un ratito mañana nos vamos mañana tenemos que terminar la broma porque no la terminamos y pues última semana en Culiche vienen nuevas aventuras vamos a darle